¿Qué pasa? Tenía miedo de que estuvieras... Estoy bien. ¿Y sabes cómo estás tú? ¿Qué? ¡Con cosquillas! Pero, AJ, escúchame. Esa chica dice que la mordiste. Es cierto. No puedes hacer esas cosas. Esta gente nos ayudó. ¡Clem! ¡Monstruo! ¡Pero podría ser un poco más precisa! ¡Mira y aprende! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Sígueme! Y así se ataca un caminante. Hay un montón de trampas por aquí para estos idiotas. Están todas marcadas. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Araktando! ¡Suscríbete al canal! Parece que volvieron enteros ¡Vamos! ¡Saldremos a recibirlos! Hola Hola, eres nueva Así es Estoy tallando un arma Sí, ya veo Lo haces muy bien Te gusta, ¿eh, muchachito? ¿Quieres ver algo genial? Quiero ver Buenísimo, ¿no? Así se hace mierda a los monstruos ¡Maldijiste! Ah, ¿disculpa? Ah, sí Tiene notas de Romero Hola, chicos ¡Glem! ¡AJ! ¡Él es Omar! Perdón El... Chef Omar Hola Y no, todavía no está listo Omar es un perfeccionista El más mínimo sabor fuera de lugar Y se queja una semana Se puede comer o se puede comer bien Solo hace falta un poco de paciencia Les avisaré cuando terminemos Ahí está la chica que mordí Sí ¿Quieres hablar con ella? ¿Para pedirle disculpas? Sí Me da miedo Y siempre parece enojada Tú puedes Solo tienes que... Solo dile por qué lo hiciste ¿Por qué tengo problemas? Sí No hay por qué avergonzarse Di la verdad ¿Entonces? Discúlpame por morderte A veces hago eso cuando me asusto Pero no quiero Solo me asusto Y... Lo siento Y... Espero que el dedo esté bien Está bien, amiguito Todos enloquecemos un poco Cuando tenemos miedo Gracias por tu sinceridad Y por disculparte ¡Lo logré! Claro que lo lograste Hola, chicos ¿Qué es esto? Nuestro cementerio ¿Todavía hacen eso? Algo así ¿Y quién está enterrado aquí? Nadie en realidad Aquí enterramos las cosas De las hermanas de Tem Minnie y Sophie Gemelas Las perdimos hace un año Les rendimos honor ¿Deberíamos hacer eso? ¿Te parece? Sí Creo que eso estaría muy bien, AJ Vamos Gracias No estoy listo. Todavía no. Bueno, hablemos con alguien más. Hola. 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 Son ustedes. Clementine, ¿no? Sí. Asim, ¿no? ¿Qué estás escribiendo? Lo que pasó hoy, registro todo. ¿Es un diario? Me gusta más pensar que es un libro de historia. Quienes no aprenden del pasado y esas cosas. Parecías muy enojado con Marlon hace un rato. No deja de achicar la zona segura. Cada vez tenemos menos lugares para ir de búsqueda. Es decir que tendremos cada vez menos cosas que comer. La chica nueva salió y ayudó a la partida de casa a regresar en realidad. ¡Ey! ¡Cállate! No puedes leer eso, muchachito. Devuélvelo. Estaba tirado aquí. ¿Y? Termina la frase, AJ. Me salvó la vida. La ca... Arruiné todo y quedé como un idiota. Eso está mal. Solo... Escribo los errores para que no se repitan. Tengo que terminar antes de la cena. No quiero ser mal educado, pero... Adiós. Clem. ¿Sí? Estoy listo. Para hablar con Marlon. Bueno. Bueno. It's really, really soft. Good night, AJ. Clem. Hmm? This place is nice. I'm glad we found it. Me too. Marlon? Marlon? No. Hey. Stay back. Oh, my God. Oh, my God. Yes. Digo. Digo que los perros traen mal recuerdos. Me desculpe. No me di cuenta que eres tan miedo de él. Pero te juro que Rosy no es tan preocupante como se parece. Sit, chica. ¿Ves? Ella no es peligrosa. Ella solo necesita conocer a ti. Aquí. Voy a enseñarte. ¿Te confieres? Rosy. Ok, creo que. Get down at her level. Better get your scent. It's ok. She's not going to hurt you. There you go. Now whistle and tell her to lie down. Lie down, Rosy. That's so cool. See? Not so hard. Yeah, that was pretty cool. Now Rosy will recognize you. She's really well trained. She was the headmaster's doctor. Back when this place was still functioning. When the world went to shit, he bailed. All the other adults did. Left us behind to fend for ourselves. We're gonna go fishing. Okay. Hey, ¿qué estás mirando? V más M. Violet y Minerva. ¿Qué significa eso? Quiere decir que eran muy buenas amigas. ¿Como somos amigos tú y yo? De otra forma. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¿Puedo acompañarte? Claro. Hey, vean estos chicos aquí. Están subiendo contra la venta. Creo que no se siente que les hace más fáciles. Quiero intentar. ¡Vamos a probar! 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 ¡En gustos! ¡Dale! ¡Bien suficiente para mí! Hey, um, sorry if I was weird last night About the whole room thing Seeing someone else in there Uh, it was harder than I expected You'd think I'd be less sentimental by now Don't sweat it I'm glad we got to know each other Yeah, I guess I am too Heads up, guys The hole's not looking that great Uh, yeah, okay God Sometimes she just gets on my last nerve You know? Yeah, I can tell I mean, it's not like I hate her I just I wish we could all go on a road trip together God, she's so You can't like everybody Looks like they're rising up Maybe Brody had better luck with the traps I got one Clem, I got one Good job Vamos de cacería Sí ¿Quieres darle un golpe? No te morderá Bueno, ese tipo quizás sí Pero el bate no ¿Me entiendes? Sí, sabes lo que digo Bueno, le daré un golpe Sí, eso es lo que quería escuchar Perdón por Asim No es siempre tan aburrido Pero por suerte para ti Este es el equipo diversión ¿El equipo diversión? Así es El equipo diversión Y te acaban de aceptar como miembro Ahora Lo primero en la lista Un poco de práctica de bateo Sí Si todavía existieran los Juegos Olímpicos Ganarías una medalla de plata De plata, ¿eh? Lo digo porque Quizá fue un golpe de suerte Muy bien Ahora sí ganaste la medalla de oro Maldición A ver Este tiene que ser bueno Vamos, Glem ¡Es un honron! Está bien Se terminó la fiesta ¿Es? ¿No te sientes mejor ahora Que liberaste un poco de tensión? Tienes que gastar un poco de energía De vez en cuando ¡Diviértete! Sé que no es lo mismo Pero Tendría que haber ayudado ¿Vienes a cazar? Escucho un ruido de hojas por aquí Sí Deja que te ayude Gracias por tomarte esto en serio Nunca entenderé a ese idiota ¿Tienes buena puntería? Sí Bien Los haré salir del arbusto Tú disparales La última vez que estuve aquí Creo que uno de esos conejos Había tenido crías No sé cuántos más quedan Así que fíjate dónde disparas Apúntales a los padres No me mentiste Tienes una puntería tremenda Pero necesitaremos un par más como este Si queremos comer Vi a otros que corrían hacia aquí No hay duda de que le diste ¡Clem! ¡Clem! ¡Ven aquí! Mira Tengo uno Hora de dormir pequeño ¿Un poco más? No ¿Dos minutos más? Hagamos un trato Acuéstate y veremos ¿Te llenaste con la cena? Sí Estuvo bien Sí que sí Me gusta este lugar Pude matar peces Creo que Violet se divirtió mucho Es bueno No tenemos que conducir Ni escapar de nada Pero el rancho también estaba bien Antes de la sangre Esto no es el rancho ¿Te gusta? A mí me gusta Ahora que me acostumbré Por ahora está bien Pero los lugares cambian La gente también Se podría complicar No te preocupes No nos iremos Clem ¿Sí? Dejaste que el hombre malo se fuera Y que nos quitara la comida No estuvo bien No me gustó Pero no te enojes Porque te lo digo Con darle un poco de comida Nos ahorramos una situación violenta Tienes que elegir las batallas, AJ Ese no era un buen momento Pero está mal permitir que nos roben Nos hace débiles Así que eres muy valiente, ¿no? ¿Quién es débil ahora? ¡Basta! Eso es lo que creí Listo Te quedaste levantado dos minutos más A dormir Me acostaré cuando apagues la luz Bueno Dame un minuto Ahí Las flores necesitan agua Estas no Son artificiales ¿Y no mueren nunca? Nunca Tienen suerte Pero No son tan bonitas Está genial Sí, viste Está súper Esas no se parecen a las otras ¿Por qué estas son flores reales? De las que necesitan agua Bingo No te olvides de darles agua Ya sé No te olvides No lo haré Mejor No quiero que se mueran Ese es mejor que el otro ¿Te parece? Da más miedo Por eso es mejor Ahí Es un buen dibujo Tiene talento El tuyo también está muy bien Sí, lo sé Sí, lo sé ¿Vale? ¿Vale? Yo diré Llevé El cutá Lorimo ¿Otendor el todavía Interesante. 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 Son bonitas, aunque sean falsas. Interesante. 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 Podría quedar bien en la habitación. Interesante. 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 Bueno, Alvin Jr., hora de dormir. Bueno, toma. ¿Para mí? Para la pared. Y que la casa nueva sea más linda. Buena idea, AJ. Ok. ¿Y si lo ponemos aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que. ¡Bien! No. No. No, 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 no. No les prestes atención. Solo están tristes. ¿Tristes? ¿Por qué? Mis hermanas murieron el año pasado por estas fechas. Creo que les está empezando a afectar. ¿Y a ti no te afecta? En realidad no. No tengo miedo a morir. Sí, es triste, pero no da miedo. Ser caminante es mucho peor que estar muerto. ¿Cómo sabes? Quizás ser caminante está muy bien. Lo dudo. Yo también, pero tampoco les podemos preguntar. Trato de no pensar en que ya no están. Yo prefiero imaginarme dónde estarían ahora. Sophie era buenísima para construir cosas. Construiría un lugar grande para que viviéramos todos. Y también lo pintaría. Minnie estaría tocando alguna canción nueva. Creo que la muerte no me asusta porque ahora sé que me espera alguien del otro lado. Algún lugar seguro y alegre. Parece un buen lugar a donde ir. Sí, yo también lo creo. Mucho mejor que una escuela que huele mal. ¿Quiénes son esos tipos? Los caminantes que las mataron. ¿Querrías que ellos estén ahí? No siempre fueron caminantes. No sé lo que es este lugar, pero todos vuelven a ser personas. A veces dibujo a los caminantes como creo que eran. A veces dibujo a Minnie y a Sophie como creo que las dejaron ellos. Pero a veces también dibujo esto. ¿Puedo estar ahí? ¡Claro! ¿Tú también quieres estar ahí? Juro que te dibujaré bien. Sí, ¿por qué no? ¡Oh! ¡Casi lo olvido! Toma, aquí tienes. Es tuyo. Es nuestro. Es bastante tarde. Sí, deberían irse a dormir. ¿No vienes? Todavía no. Quiero terminar esto primero. Buenas noches. Hasta mañana.